Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí, eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegas te aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegas te aprendí a vivir. Princesa, una sonrisa. Princesa, por favor. Sacando fíceres, mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. Me hecha la camisa pa' que la acompañe a la misa. Y habla con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más. Ella es la dueña de mi reino. Y es que gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegas te aprendí a vivir. Si ahora tú soy, pienso algo, un homenaje. Mi mami tiene coraje. Cambio de mí, lo salvaje. Ella tiene el brebaje. Que me pone más de asado. Y empiezo a temblar. Y empiezo a viajar. Y no quiero aterrizar. Tremenda amante. Estar sin ella, agonizante. Lo que siento en mi corazón por ella es gigante. Dame un choque al corazón de pasión culminante. Dame un choque al corazón.